Así es, auditorio, yo le quiero agradecer a la señora Isabel Miranda de Iguales, ella es presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Señora Isabel, para nosotros siempre es un gusto saludarla y sobre todo lo que usted nos pueda decir en este tema toral que es una verdadera discusión, la famosa ley de seguridad. ¿Cómo está, señora Isabel? Buenas tardes. ¿Cómo está, licenciada? Estoy yo, sobre todo, auditorio. Buenas tardes. En las 49 ciudades del país que en este momento se enlazan, me imagino que le da mucho gusto lo que usted nos vaya a comentar ahorita y sobre todo ya ahora por internet, que nos vemos y nos escuchamos en cualquier lugar del territorio nacional. Señora Isabel Miranda de Iguales, acabamos de entrevistar al senador Felipe González, que decía, nosotros presentamos esta ley desde abril del año pasado. La discusión se ha tornado difícil en los últimos meses. Se decía que usted está de acuerdo con esta ley de seguridad, pero hay personas que no están de acuerdo. ¿Por qué tanta discrepancia? ¿Cuál es el problema de esta famosa ley? ¿En qué nos pega, en qué nos beneficia realmente, señor Isabel? Claro, mire, yo creo que la ley puede transitar en la mayor parte de los puntos que acordó la Cámara de Senadores. Hay que apotar algunos puntos, por ejemplo, conceptualizar muy bien lo que es la seguridad interior, porque creo que eso lo dejaron muy abierto. Pero, ¿por qué se está convirtiendo en un debate casi nacional? Bueno, porque creo que no hemos entendido para qué sirve una ley de seguridad nacional. Una ley de seguridad nacional sirve para reglamentar el actuar de las policías, de las estatales, municipales, de las Fuerzas Armadas, del presidente de la República, de todos los actores que tienen que ver en este tema. No tiene que ver con el tema de seguridad humana, porque eso podemos ver muchos artículos en la propia Constitución y para eso hay otra normatividad, como están los derechos humanos. Creo que aquí hay que tener muy claro que lo que se busca es reglamentar en qué momento entra el Ejército a las calles, cuánto tiempo va a estar, en qué condiciones va a estar y ante qué petición va a estar. Actualmente tenemos la hipótesis de que entran en coadyuvancia cuando hay delincuencia organizada o a petición de los gobernadores por convenio, como fue el caso de Tamaulipas y de Nuevo León. Pero hay que reglamentar por qué sigue el Ejército en las calles. Esa parte es lo que se está debatiendo. Todo lo demás que se haga creo que son conceptualizaciones o hipótesis, pero no es lo que se debe de discutir. Lo que se debe de discutir es cuál es la función de las Fuerzas Armadas en la calle. Lleva la atención, y creo que es muy claro usted en el concepto de la explicación, pero llama la atención que hay personas como la señora Moreira, como el señor Rios Piter, por mencionar algunos, que están en contra de esta famosa ley de seguridad y usted nos dijo lo que se va a discutir. Ahora, se piensa, creo que en general, creo que esa es la idea, que se va a militarizar al país. Creo que no va por ahí, ¿verdad? No, es todo lo contrario. Lo que se pretende es ponerle tiempo y que no permanezca como ha estado ahorita. Mire, el Ejército no estaría en las calles si los gobernadores fueran capaces de garantizar la seguridad a cada uno de los estados. Van en auxilio de muchos de los estados, no porque el Ejército quiera andar en las calles, sino ante la incapacidad de las policías civiles. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reglamentar muy bien qué función tiene cada uno. Ahora, algo también relevante, quizá eso también viene a enfatizar en los últimos días, lo que acabamos de ver en los excesos, lo vimos allá con un personaje muy conocido en el norte del país, la forma en que entró las distintas corporaciones policíacas a agarrar a aquel hombre del PRI, al señor Han Rong, después dijeron no, no hubo nada. Lo vemos ahora con conocidos personajes aquí en la Ciudad de México, ahora que detuvieron a este sujeto, el famoso compayito de la banda esta, La Mano con Ojos, me da la impresión de que ese es el temor de algunos. Bueno, le preguntaba, todavía por eso algunos tienen temor por lo que pasó allá en el norte del país con personaje conocido, lo que pasó en los últimos días, en esta semana, el allanamiento de varias casas por parte de la autoridad, las policías. Creo que en ese sentido puede venir el temor, señor Isabel. Pues mire, yo creo que es al revés, que precisamente ante lo que estamos viviendo hay que reglamentarlo perfectamente bien, porque ayer daba cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hubo 3.700 y tantos cateos sin orden de un juez. Eso de verdad nos debe de dar pavor. Yo creo que lo que tenemos que hacer es regular muy bien en qué momento se meten las Fuerzas Armadas y en qué momento actúa la policía civil. Creo que los cateos que han venido sucediendo no tienen que ver precisamente con esta ley, con la aprobación de esta ley, sino todo lo contrario, tienen que apegarse a una regulación. Que ahí es donde viene el problema. Señor Isabel, como siempre, un gusto saludarles. Estaremos en comunicación mañana. Parece que empieza la discusión de esta ley allá en el Senado, ¿verdad? Empiezo, sí, en la dicamera. Nosotros no estaremos todavía mañana porque estamos elaborando varias ONG, un documento que presentaremos en días subsecuentos. Estaremos en comunicación. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Isabel Miranda, de Igual, es Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Ahora sí, ya cumplimos la entrevista.